Hola familia, bendiciones en este día. ¿Cómo estamos? ¿Listos? ¿Preparados? Porque nosotros estamos listos para seguir haciendo ganadores. Venimos de acierto directo del día inmediatamente anterior. Ya empezamos a ganar con esos números de por vida entregados por Elkin Ospina. Por ahí mi profe de matemáticas se comunicó y me dijo, vea, le agarré las cuatro, le agarré las tres a Elkin Ospina. Así que muy pendientes porque esta jornada va a ser de estudios personalizados. Me voy para Santa Fe de Bogotá y está Don Elkin. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Miguel, buenos días para usted. Buenos días para todas las personas que nos escuchan y nos ven a esta hora del día. Y la invitación para que usted se inscriba a este estudio numerológico personalizado que estoy haciendo. Un estudio importante para saber cuál es tu número que rige en cuanto a tu energía. ¿Cuál es el número de vibración, número natalicio? ¿Cuál es tu número de por vida para que lo tengas presente en los juegos de azar? ¿Y en qué ciclo estás? ¿Qué representa ese ciclo en tu vida? ¿A qué ha venido a este mundo? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu parte positiva y negativa? ¿Cómo contrarrestar lo negativo y cómo sacarle provecho a lo positivo? Elkin, me asalta una inquietud y esta tiene que ver con el caso que le comentaba en el programa de mi propio de matemáticas. Ayer ganó las cuatro y ganó las tres cifras. ¿Qué hacer cuando un número cae? ¿Lo suelto? ¿No lo suelto? ¿Lo suelto un tiempo? ¿Cuándo lo vuelvo a jugar? O sea, ¿y por qué gano tan rápido la propia de matemáticas? Este es el único número que no se suelta. O sea, es el único número que le rige a usted durante toda su vida. Si usted lo quiere jugar solamente ocho o diez días, lo puede hacer tranquilamente. Lo quiere jugar un mes. Si lo quiere jugar toda la vida, lo puede hacer. ¿Por qué digo que es para toda la vida? Porque es un estudio que hago con el nombre completo y con la fecha de nacimiento. O sea, que una persona que se llama Gloria Inés Tamayo Zuruaga y que nació el 4 de octubre de 1940, dentro de 20 años, se va a llamar igual y nació el mismo día, el mismo año, el mismo mes. Y la fecha no va a cambiar. La fecha no va a cambiar. Y entonces, de esa forma tampoco va a cambiar el estudio. Entonces, el número que yo entrego allí para poder azar, para jugar en chance, de cuatro de tres cifras, es un número de por vida. Me pregunta la profe Gladys, que usted sabe que siempre nos participa de los programas, que si se lo puede dar al marido. No sé, que no es la esposa, que se lo dé. No, 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 pero hablando de la parte seria del fin, es una muy buena pregunta. No faltará el que diga si yo lo quiero compartir a un hermano, a mi papá, a mi mamá, o como doña Gladys, saber si ella se lo puede dar al esposo, el número. No, no puede porque ella llama Gladys y el esposo tiene un nombre de un hombre. Benito. O sea, ahí ama. Eso, Benito. Entonces, ya no puede. Ya no puede entregárselo porque Benito tiene un número diferente a Gladys. Es un número que rige con su energía. Por eso se llama número personal. No lo puede compartir absolutamente con nadie. Es diferente a un número que uno visualiza. Un número que entrega, que dice uno, fueguelo en todos. Ahí sí usted puede llamar al familiar, al vecino, al amigo y decirle juegue este número que le entregó Miguel o que le entregó Elkin. Pero el número, el número de por vida del estudio que yo hago es personalizado. Elkin. ¿Y qué cuánto tiene que darle a Benito, la profe, por haberse ganado el chance? ¿Y cuánto tiene que mandarle a Elkin Ospino? Es válida la pregunta. Es válida. Bueno, don Benito, que es el esposo, pues hay que ligarlo, claro. Hay que compartir con él. Conmigo no. Conmigo no porque usted ya pagó 55 mil pesos. Siempre recomiendo en mi conferencia, en mis actividades, cuando una persona gana, siempre le digo, mire, comparta un mercado con alguien necesitado. Un pan compartido es un pan bendecido. Bueno, entonces ya sabemos, no es ningún porcentaje, no es cuenta de que se ganó el chance, entonces mándele a Elkin, no mándele a Miguel. ¿Qué por qué? No, no, no. Nosotros ya fue un servicio entregado a la persona que recibió esa jugada, que recibió esos números. Sí, desde luego. Yo hago unos estudios en cuanto a la parte futbolística, también en juegos, y en eso yo no cobro. Y yo le digo a la persona, ¿cuánto vale el estudio? Yo le digo, no, no, no. Juegue estos equipos y usted me da a mí el 20% de lo que gane, pero cuando gane. Pero no me tiene que pagar a mí nada. Simplemente cuando gane, yo me merezco el 20%, pero por eso es que no cobro. Pero en este caso, vale 55 mil por el estudio. Si usted gana, ¿cómo me va a dar más dinero? Usted ya pagó por ese trabajo. Pues, Don Elkin, estamos muy contentos de estos estudios personalizados que se están haciendo. De ese número de por vida que le va a llegar a las personas que van a estar practicando el día de hoy una inversión de 55 mil pesos. Pueden ponerse en contacto a través de nuestra línea, que es el 313-709 mil para solicitar información y medios de pago. Le envío un fuerte abrazo, Elkin. Bendiciones en este día. No, a usted muchas gracias y ya a esta hora estoy dispuesto a atenderlo a usted, a hacerle ese estudio personalizado, que le envío un mensaje de voz. O sea, yo mismo hago el estudio para que usted sepa qué le depara este 2023, numerológicamente hablando. ¡Feliz día para todos! Muchas gracias, Elkin Ospina, participando desde Santa Fe de Bogotá con su invitación para nuestros seguidores, para nuestros apostadores en Colombia. ¿Quiere recibir ese estudio personalizado? Pues, ese día es una buena jornada para hacerlo. Una inversión de 55 mil pesos. Ponte en contacto a través de mi línea, que es el 313-709 mil. 313-709 mil. Lo grabas así como tal y a través de WhatsApp me escribes para solicitar información y medios de pago. Yo soy Miguel Salazar, te envío un fuerte abrazo, bendiciones y como siempre, mi mejor energía.